La euforia por el fútbol sóccer ha regresado a la capital de Coahuila, al menos con la presencia de Saltillo FC y su pretemporada que ya está en curso en la cancha del Estadio Olímpico. Con plantel completo, Jair García empezó a trabajar con 19 jugadores nuevos que vestirán por primera vez la franela del club. A decir del propio estratega, se muestra muy contento por el plantel que ha formado, en los cuales incluso han sido recomendaciones propias. Y jugadores con rosa internacional, como el argentino Juan Pelerán, el méxico-brasileño Mateos Mansur y el colombiano Luis Bonilla. Además, otra parte del plantel encabezada por Cristian Urbina, quienes ya son arraigados saltillenses. El regreso de Mario Zavala y el ascenso de Abel Ramos del Saltillo Soccer, ahora a la Liga Premier Serie A. Durante estos días, seguirán trabajando en el Estadio Olímpico antes de partir hacia la montaña y hacer pretemporada. Sin tener calendario oficial, tentativamente, el arranque de la Liga Premier Serie A se daría en la primera quincena del mes de septiembre. Con imágenes e información para RCG Media, Jimmy Morales. Gracias. 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 Gracias.